Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No hay en la cauchilla, no hay en la cauchilla. Estas sonidos en esta cara. Ah tío. Ahora joder. No sé. ¡Oh, puta madre! ¿Otro más? Double window, que bien. Este lleva aquí media hora. Me pienso que hay uno en blancas. ¿Ha habido un double window? Las... Otro que viene por main. A ver, main stores. A ver si hay algo de... Info. Drone in main. Tenemos cámara, Nico. ¿Los sube suya? Qué buena. ¿Al último? Blanca. Qué padre, que buena. Hostia, se ha mostrado esta ronda. Tu cráneo es así, eh. Yo tengo también un manual de la ventana. Yo le pego un noscope a uno. Voy a jugar con ella ahí atrás. No se puede deje 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 deje. ¿Cómo está el mío? Cabe de estar asociado, es importante. Mierda. ¿Pero qué si es tu ti? ¿Pero qué si es esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué hace, Alan? Por payaso ¿Qué haces? No toco esto Vale Nice class Eso para que me vuelvas a vacilar Willy 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 Wanker Willy Willy Wanker Epic, bro Vale, qué buena, tío. Qué gusto, eh, cuando hay una class, tío ¿Ya podríais ser main class vosotros también? Por aquí Quita la hatch, ¿no? Esto lo voy a hacer. Si hay class Con el cuchillo te quitas la careta, ¿no? Voy a ponerlo aquí, Azualdo. Estaba pensando en poner el meeting Main Vienen main y torre pequeña Hay un back Vale Main Main and small tower Hay un droncito ahí apagado No Lo queréis disparar Es que de qué cojones me sonará el nombre de Nakamura Un personaje No, el termite arriba No, el termite arriba No, el termite arriba El termite arriba Un droncito Un droncito Van de ir Van de ir, que genio No está la puta hatch hecha, tío Back up up Bata, es que la puta hatch, hermano Se quema, se quema Estás solo, ¿no? No sabéis, yo sabéis Yo ya les hubiese metido 180s por un tubo Nakamura suena a un nombre común en Japón Que falso, ¿no? Que podría salir mal Perfecto, mira, hacemos así, haces así Rompes el mute y miras a ver quién demonio Estoy igual en las memorias Joder, le he dado Intenta huir el loco en lugar de pelear Si te pones aquí, rompes esto Y ahí está, fíjate El ángulo, mírala Mírala También te diré que... Joder, chaval Joder Ni me he visto en la reply, eh Ni me he visto No sé si quieren quitar los cráneo He intentado hablar con Betel, pero si estoy jugando a Ranked Está la stream y estará viendo a la Major, ¿no? Yo es que hoy no quería ver la Major No puedo ver la Major Muy Major today Hoy Full Ranks Aparte que es que no, no puedo estar viendo la Major Porque tengo que... No puedo ver la Major Pero por lo menos estoy siendo... Ilegal, no como... Es que estoy de la comunidad de Rainbow hasta los cojones Peña de hacer lo que sea de los cojones y Ubisoft no penalizan Buena Hay una del campeón de ajedrez que se llama así y un exjugador de fútbol japonés que se llama así Pues esto igual me lo estoy inventando, de que lo he visto en algún lado y como es el nombre sonoro Mola, eh, Nakamura Si tengo un hijo, le llamaré así Attic y ventana de juegos Ahí en la ventanita justo Debe estar cerca de la brecha No, no, en la venta No lo es Trae contento No lo es Basta No, no lo es No lo es No lo es El fútbol Joder El puto Tendré la bela Tendré la bela Joder Joder Ejoder El puto Tiene que estar por lático más o menos, vale, que buena, 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 el Wiko ha matado a dos, pero a los dos que ha matado, como siempre, muchas gracias, tío, por el apoyo, de verdad, YouTube, todo lo que podáis apoyar, la verdad, esa es la verdad, puedo pillar el móvil, a ver, Cuidado con el, oh, se le voy a pillar el móvil de la pierna, vale, hackeada, aunque aquí las cámaras son un poco useless, pero, ¿y ese pavo que haga unas hostias ahí teniendo un cuidado? Si le he metido yo tres balas en el cráneo, tío, el pavo dispara a la pared y me mata, No hay rotación aquí, tío, como has podido sobrevivir a dos tiros de doble No, es que no tenemos lucha Tengo un dron en aula, ¿vale? A ver, por... No, me metaste a los fríos deおおal. Ahí la cámara se va, el Key. Sí, sí. Aquí en blanca es uno, justo la puerta del pinkuado. One white. Me ha roto alguno, por dios. Daunsters, ha dicho, ¿y el otro? Ministers, aquí es que no veis. ¿Dónde están viendo con Valkyria? ¿Dónde está el Yuri? ¿Qué está haciendo? Ministers. ¿Dónde está el Yuri? ¿Qué está haciendo? Vale, bueno. Joder, vamos, qué ronda. No digo nada, tío. Yo no sé ni cómo juego así, de verdad te lo digo. Sí, no te ha saltado el copybox, tío. No creo. No creo. Sí, sí, sí.